A esta hora del día se hace la presentación del Plan Integral de Adaptación y Mitigación de Cambio Climático para Santiago de Cali. Espera información en minutos desde el lugar de la noticia. Pese a las campañas realizadas en contra de la venta y manipulación de la pólvora, los quemados van en aumento en el departamento. Presidente Santos habla sobre polémica de extradición de áreas y situación con Venezuela. Colegio Electoral de Estados Unidos confirma triunfo de Donald Trump. La canciller alemana Angela Merkel calificó de atentado terrorista la matanza en un mercado navideño de Berlín. Al cierre, los ratones rejuvenecen gracias a la ciencia.